Una etapa más de caminos del Inca se disputó este jueves, nos referimos a la tercera etapa entre Ayacucho y Cusco, y que constó de tres especiales. Ha sido la etapa más larga hasta el momento y pasó además por las ciudades de Abancay y Andahuaylas. Al cierre de este informe, 78 tripulaciones arribaron a la ciudad imperial, es decir, prácticamente queda en competencia la mitad de equipos que inicialmente se inscribió para caminos. Lo cierto es que por reglamento para la siguiente etapa que será desde Cusco, las tripulaciones que abandonaron podrán reenganchar. Volviendo a lo que fue esta etapa 3, los protagonistas fueron los hermanos Palomino, uno para bien y otro no tan bien que digamos. Rommel se llevó los tres especiales de la jornada y ello le permitió llevarse la etapa, además de recortar la distancia con el líder de la general que ahora es Álvaro Silva. El piloto de Volkswagen tiene un tiempo acumulado de 9 horas 55 minutos 54 segundos, mientras que el zorrito Andahuaylino es ahora cuarto en la general con 10 horas 8 minutos 10 segundos. Entre ellos dos están Ricardo Daso y Jorge Martínez Merizalde, quienes mantienen intactas sus opciones al campeonato. La otra cara de la moneda fue Richard Palomino, uno de los pilotos de rally más queridos del Perú, lamentablemente abandonó en esta tercera etapa al tener problemas con el motor de su vehículo y el turbo. En cuanto a las categorías, los líderes son al cierre de la tercera etapa, Ricardo Daso en la Atracción Integral Nacional, Álvaro Silva en la T1, Cristian Cárdenas en la S2000, Carlos Fernández en la Atracción Integral Light, Liberto Rojas en la Superturismo, Yurian Aranzábal en la S1600, Jeff Gabancho en las camionetas, Ian Cierlecki en la RT3 y Mario Gamero en las Joiner. Otros puntos a destacar en esta jornada fueron los abandonos protagonizados por Alfredo Lira y Renzo Lercari, dos pilotos con experiencia que quedan fuera de carrera, aunque podrían reenganchar para la cuarta etapa. Esto fue lo más destacado en esta etapa Ayacucho-Cusco. Las casi 80 tripulaciones que quedan en competencia ya están en el ombligo del mundo y mañana viernes 28 estarán en el parque cerrado, el cual será en el Instituto Superior Tupac Amaru, y obviamente Nitro estará en vivo llevándoles las incidencias de lo que serán las reparaciones de los coches en este tercer día de descanso. Hasta una próxima.